Muy buenas noches desde GoRecon Porque estamos de noche, básicamente Bueno, pues hemos avanzado a la zona de... De aquí, de Remanzo Vamos a por el gatito, ya tenemos todas las misiones desbloqueadas Al menos las que hay de momento Y vamos a empezar... Aquí por esta ¡Ay! Vale, pues... Tengo una idea, no sé si saldrá bien A ver, yo me imagino que... Que la zona de almacenaje estará dentro... Vamos a echar a un dron Vale, esta es la fábrica Esa es la planta de la bebida energética Entraremos, reventaremos los tanques de coca líquida Y saldremos cagando leches de ahí Vale, quiero probar una cosa O sea, es un poco a lo lloro Pero quiero probar una cosa La voy a liar parda, ¿vale? Esto viene a ser así Pero si esto funciona, tiene que ser la leche Voy a pedir fuego indirecto Vean el muerte donde sale Ojo, como para no oírlo, macho Vale Y vemos que no ha servido para absolutamente nada Bueno Son cosas que pasan Así que vamos a entrar de noche Vamos a poner así el modo nocturno Sí que hay uno ahí A lo mejor con los disparos se mueve Parece ser que no Bueno, chavales Unos matones a sueldo Una distracción Ahí en medio Chavales Madre mía, madre mía Ahora que me está cayendo, ¿no? Vale Eso por ahí menos Esto está complicado, ¿eh? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde se van? Bueno, quizá no ha sido tan buena idea Entrar así a lo lloro Porque me está disparando desde abajo Voy a pillar Vale Vamos, chavales Vamos, vamos, vamos Este Me está poniendo nervioso Voy a ponerme en posición Venga, ahí Cárgatelo Civil 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 Pues mátalo Venga, perfecto Ojo Mira, que no le he matado Vamos a escondernos Antes de que me tumben ¿Le habré dado? No lo creo Lo por encima está Mucho más arriba Vale Vamos a ver Es que recibo tiros de todos lados, niño Ojo Ojo, granada Vale ¿De dónde, de dónde, de dónde, de dónde, de dónde? ¿De dónde? De todos los lados, ¿no? Vale, vamos a ver Vamos a poner esta visión Que veré un poquito más Aquí tiene que haber una caja de armas Perfecto Vamos, vamos, vamos Esperad Esperad, no Seguid matando Vosotros ir limpiando Venga Que yo ya me ponga el lío Vale Ahí arriba nadie Y ahí son civiles todos Cubridme Que me cruzo Vale Voy un poco al oyólogo Que quiera mirarse Aquí alguien arriba A ver, ¿dónde estás? ¿Hola? ¿Dónde? ¿Cómo que no? Si me está disparando En todo mi cara Me acabo de quedarte loco ¿De dónde me ha disparado? En fin Pues un C4, ¿no? Venga Con ese tenemos para esto De hecho, reventamos ¿Han reventado los dos? Sí Venga Vamos a ver ¡Uf! Vamos a ver aquí, niño Y el otro que debe estar aquí dentro Vamos a entrar por abajo Vale, está arriba del todo, ¿no? Pues subimos, subimos, subimos Subimos, subimos Y aquí lo tenemos No hay nadie Todo limpio Así me gusta, chavales Ahí lo tenemos Esperad, que reviente eso Vale, ahora Bueno Siguiente misión, ¿no? Vamos a ver Esta que la tenemos al lado Tenemos la ubicación Tenemos la ubicación De un químico de Santa Blanca Que trabaja en soluciones De contrabando avanzadas Para el cárcel Ida por él Quiero saber Que ha estado tramando Pues a por él Vamos Vale Una de captura La bandera ¡Hija! Vale, no Veo que no tengo helicóptero Pero sí tengo un jeep Y no creo que esté muy lejos 600 metros Bueno, yo creo que podemos ir dando un paseito Así que voy a hacer una pequeña pausa Y volvemos Bueno, pues ya hemos llegado Vale Ojo Que me he equivocado de arma Bueno, como he disparado desde lejos Al parecer no os han dado cuenta Pero vamos El tirado que le he dado Ha sido inmenso Vale Seguimos, seguimos, seguimos Este tiene que ser el laboratorio Registremos el lugar Y capturemos al químico Para Bowman Tened cuidado con el material químico Una bala perdida Podría poner las cosas muy desagradables Fuera el arma Acabo de ver a uno Voy a ponerlo en posición Ojo, ojo, ojo Que aquí hay muchos Ojo, ojo Que aquí hay muchos Tomate ojo ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Pero, ¿cubrirme? Si es que no tengo que salir de aquí Si es que me tienes que cubrir Ojo, C4 Ojo, C4 Que la he liado Ojo, C4 Que la he liado Pues nada La liamos Que maldad Mírale Uy, ¿qué tengo puesto? Si yo quiero esta Vale Bueno, vamos a ver ¿Seré capaz de entrar O no seré capaz de entrar? Vamos a entrar por abajo Porque me están Este Team Troll De verdad Ojo ¿Qué haces aquí? Pues ah Vámonos, crack Pues nada Capturamos al objetivo Vamos ¿Le puedo montar en moto? Sería un puntazo En moto no Vaya por Dios Vale, la otra punta, ¿no? Vamos, chavales Venga Vamos a crear un poquito De distracción Venga, sí, sí Mientras que no te sueltes Te vas a entregar Ahí, ahí Mira como vienen todos corriendo A la forma en el tiroteo, chavales Distraerlos Venga, para adentro Ahí lo tienes Muy bien Así, sí Si es que tú sabes En el fondo tú sabes Ahora, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos O sea, en la puerta Me está esperando Y después del AC4 Vamos Acojonado No, lo siguiente Bueno, ahí que la derecha Tenemos otra misión Que la haremos después Vamos a entregar a este hombre Sí, sí Energéticas Ay, madre Te daba yo a ti A beber Una de tus bebidas energéticas Nos acercamos al punto de reunión Acabemos con esto Ay Aterrizaje suave De los míos Sal de aquí, pinche wey Vamos, vamos Interrogación Mola mogollón Para adentro ¿Cuántas veces les tengo que decir? Solo soy químico Está bien Lo pillo El cártel te dijo Que si te arrestaban Le contases a la policía Que eras un empleado De una fábrica De bebidas energéticas Y tarde o temprano Alguien vendría a pagar la fiat ¿No es así? Te han pillado Permíteme Que te aclare la situación Elige No somos bonas Nadie va a venir A pagarte la fianza Tienes solamente dos opciones O nos entregas la fórmula O te quedas sin dedos Pareces listo ¿Qué eliges? Hombre, un tío que tiene Tatuador en la cara Vida loca Muy listo, muy listo No creo que sea, ¿eh? Pero ha hecho una buena elección Valiendo Pues tú pilotas Bueno, pues ya tenemos Dos misiones hechas Vamos a por la siguiente Tenemos la ubicación De una clínica clandestina En la que el cárcel Prepara a las mulas Para pasar coca Por la frontera Pero ya tenemos aquí El carcelito Qué emoción Vale, fuera de cámara Tuvimos una conversación Entre El personaje principal O sea, nosotros Y lo que viene Es la tía esta Diciendo que ¿Cómo íbamos a matar A unos doctores? Y básicamente Nos contó la tía esta Que es que Los doctores estos No solo Captaban a gente Para que hicieran Madre mía Que me destrozo El cotidio de alguna tumba No solo captaban a gente A ver, ¿podría aparcar o no? Baja 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 Ay, que baje solo Venga, ya estamos Ya estamos Ya estamos El bugueito El bugueito de moda Como me mola Bueno, pues mientras cargan Madre mía Hola Mira chavales Voy hacia la luz Voy hacia la luz De la muerte Bueno, el caso es que Pues eso Dijo que básicamente No solo le metían Bolsas a los camellos Sino que también Se las implantaban Quirúrgicamente Para que así pudieran Llevar más Así que era mejor Que así Que arrancarles La vida de cuajo A que siguieran vivos Así que nada Si el mapa me deja A eso Vamos Bueno, al menos Algo al lado Tengo que cargarme a tres Voy a intentar entrar Un poco a lo sigiloso Nos estamos acercando Al objetivo Preparaos Practican cirugías En un lugar tan mugriente Como este En serio Pero los tres están cerca Los médicos les importan Una mierda a los pacientes Solo les preocupa Mover el producto Pues démosles Algo más De lo que preocuparse Registrad el edificio Encontrado a los médicos Y eliminadlos Pues eso Lo que ha dicho él Puedo ver a otro objetivo No te muevas Que te van a ver ¿Hola? No, no ha salido Bueno, están aquí al lado Son tres ¿Puedo meter el cuerpo Para adentro? No puedo meter el cuerpo Para adentro Están aquí dentro Y se me está ocurriendo Una forma de hacerlo No sé si tengo las C4 Creo que ya sí Sí, vale Se me está ocurriendo De una manera Se me está ocurriendo Se lo estás poniendo fácil Ja Ja Ah, pero vamos a hacer una cosa Explosivos a punto Uno por aquí Otro por aquí Y exploto Y a ti Una pistola ¿Me intentas matar Con una mierda De pistola? Bueno, ha sido bastante sencillo La verdad Así que vamos a coger el helicóptero Y nos piramos Bueno, pues nada Simple Fácil Siguiente misión, ¿no? Madre mía, niño Me destroza el helicóptero Antes de salir Arriba, arriba Que te das con los árboles Ay, 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 ay Madre mía Me llevo el árbol puesto, niño Venga, sube para arriba Sube para arriba Sube para arriba Sube para arriba Perfecto Es que misión más simple Más simplona Más de todo Venga, vamos a por la otra Y mientras Porque tiroteo En tiroteo ¿Cómo están poniendo? Ojalá de la azotea Y dale con el momento ¿Qué te pasa con los momentos? ¿Te ha dado un yuyu de momentos o qué? Ojo Ojo Baja, 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 baja Vale El misil se ha estrellado No sé dónde Pero significa que hay que volar Muy bajo Muy bajo Venga Casi a ras de su Madre mía Que se revientan ellos solos Creo que va a ser más rentable El ir caminando Sí, yo creo que sí Vale, vale Tranquilizados Tranquilizados A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? La fábrica, ¿no? Un helicóptero al suelo Vamos a la fábrica Ya suelo, ya suelo A saber lo que está buscando el helicóptero Bueno, pues ya me están persiguiendo y sin hacer nada Muy bien Genial No nos faltan más arma Vale Pues con el arma y todo, ¿no? Pues yo no me pienso cortar, ¿sabéis? Les he pedido algunos refuerzos a los rebeldes He pedido a los rebeldes que llamen su atención Vamos, chavales Que yo ya me he colado Vamos a coger un puesto elevado Tenemos que ir justo enfrente ¿Quién me ha visto? El helicóptero Y vemos como el helicóptero se estrella ¿Habéis sido capaz de destrozar la arma? Parece que no Pues que apunte bien Porque no le voy a dar mucho tiempo a reaccionar Uff Uff Ojalá, gazos, ahora no Judi, y tan cuidado Como que me han tirado la granada, niño Uff Vale, tengo que estar muy rápido ahora Mientras que recupero vida Y no dejar que me toquen Uff Estoy... A flor de pie, el niño A flor de pie Vale, tengo que destruir las cintas transportadoras Vale, va por ahí Ojo, que tengo puesto los... Bueno, a ver si con la explosión Ahí, distraigo un poquito Vamos a poner las defragmentadoras Vamos a ver, ¿por qué no terminas de morirte? Que te mueras, he dicho Por si se la tira a Pitis Ahora sí ha muerto Ahora... Uy, al final el francotirador me la cuela ¡Ay, la virgen, niño! ¡Qué mal! ¡Qué mala entrada, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a centrarnos Vamos a centrarnos ¡Uff, vamos! ¡Venga! Mira, una caja de armas Allí no hay nadie Ese no sale Venga, vamos Cogemos ¡Uff, una ermita! ¡Qué rico! ¡Ahí lo tenemos! ¡Un subsil! ¡Un subsil! ¡Subsil! ¡Subsil! A ver, ¿de dónde salí? Vale, es que no le vi Ya está ¡Fuera, francotirador! ¡No! Pues no ha muerto A ver Venga ¡Granada, me he cubierto! ¡Uff! Esto de no saber dónde están Dificulta mucho la cosa, ¿eh? Venga, cárgatelo Perfecto Venga, vamos a cruzar ¡Cubrirme, chavales, que voy! ¡Cubrirme, que voy! ¡Granada, que os follen, cabrones! ¡Vamos! ¡Granada perfecta! ¡Del tirón! ¡Ujo, chaval! ¡Del tirón! Venga, aquí queda otra cinta, ¿no? Vamos a por la otra cinta Vamos a pedir ¡Le he pedido unos refuerzos! ¡Ahí, ahí! Otros refuercillos Se nos hace de día aquí al mogollón Se me escapa una bala ¡Del tirón! ¡Granada! ¡Hala, chaval! ¡Revinta con todo! Pues no revientes con nada ¡Granada! ¡Mira, que te revinto, negro! ¡Uff! Vale, listo Ahora tenemos que salir de aquí No sé cómo Aquí, Bowman Hemos interceptado comunicaciones Encriptadas en remanso ¿El gato pregunta qué está pasando? Eso estaba pensando Hemos conseguido triangular la ubicación Ahora os envío las coordenadas ¿Estás conmigo? Voy para allá ¡Uff! No sé con quién estoy, chavales Pero lo hemos conseguido Vale, estos son compis Es que no quiero cargarme por ninguna ventana ¡No, no, 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 no! Aquí me mato ¡Uff, chaval! Vale, qué bueno, qué bueno Vosotros sois los que sois Vale Bueno, vamos a pedir un helicóptero He pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo ¡Al lado! ¡Impresionante! O sea, esto hay que grabarlo, ¿no? Bueno, pues ya tenemos Todas las misiones hechas Yo creo que ya la última es ir a por el tío este Efectivamente A ver Vale, pues yo creo que ya voy a hacer esta misión Y dejamos el vídeo en que se haga más larguito Madre mía, verás O sea, es que lo voy a hacer lo más rápido posible O sea, hay que matarle, ¿no? Verás Verás qué entrada voy a hacer Vamos a aparcar aquí Vamos a aparcar aquí Verás La que le voy a liar al gato este Este sí es importante que me lo quite de en medio Ojo Si está vacío esto ¿No? ¿Nadie? Perfecto Del tirón Del tirón, del tirón Vamos a hacer esto ¿Cómo no voy a avanzar? Tengo que avanzar Vale Vámonos 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 Venga, hombre ¿Ya tengo que identificar el cadáver? Si ya me estaba yendo a casa Es más Estaba a punto de tomarme el sofá ya Venga Ya se ha liado Dios, le he metido para adentro Ya salía Con lo fácil que iba a ser esto Y ya salía A ver Identificamos Envío los datos biométricos La tengo, espera un momento mientras la analizo Es una coincidencia casi perfecta Pero solo casi Es un doble del gato Vaya por Dios Os puedo echar una mano El químico que trajisteis Nos ha revelado la posible ubicación de la casa del gato Ahora os envío las coordenadas Recibido Echaremos un vistazo Bueno, pues lo que parecía ser una misión súper rápida Al final no lo ha sido Así que entonces ya sí que sí Vamos a dejarlo aquí Y el próximo día vamos a matar al gato Que estará tal que aquí Tenemos la ubicación del gato El narco imbatible de remanso Bueno, pues aquí lo dejamos chavales Adiós, adiós Adiós